Mala Mena Crash Course Biología Ponle mole a tu comida, saborea la movida Al rap de la mitosis yo te doy la bienvenida Profase, metafase, anapase y telopase Y citocinesis, deja, te doy la base Célula en reproducción, ahora tendremos dos ADN duplicado, escucha bien, no es complicado Repartimos cromosomas, cumplimos la misión Esto pasa en cinco fases, te doy la explicación Aquí en la profase comenzamos Mira bien los cromosomas condensados Dos mitades, dos cromátidas iguales Ahora el uso mitótico observamos En la metafase, cromosomas forman pila Al azar y al ecuador, brillante coreografía El uso mitótico se mueve hacia el centro Jala los centromeros pa' que se dé el encuentro Ahora la anapase, cromosomas en división Las cromatías se separan en distinta dirección El uso mitótico se desvanece Ha cumplido su misión, se enorgullece Llega ya la telopase En esto no te miento Aparecen dos núcleos, esto es todo un evento Como sopita de fideo, cromosomas quedan sueltos Por fin se dan descanso, tras tanto movimiento Al final citocinesis, meta de la división La célula se divide con sincronización Partimos de una célula y ahora dos tenemos Un proceso en cinco fases que ahora entendemos Ponle mole a tu comida, saborea la movida El rap de la mitosis, la cosa está prendida Propase, metapase, anapase, telopase Y citocinesis, ahora ya sabes las fases Llegué a ti de mi rap, la mitosis en su esencia Como mole de la abuela con amor y conciencia Ponle mole a tu comida, celebra la existencia Danza de la célula que lleva a la descendencia Agrofemaquia, especulador, brillante, coreografía El uso, ahora la anapase, cromosomas En división, las cromatías se separan en distinta dirección Mala, Mimi Secrameittelgrame, carburante, flexõe, fingene Estáis suministos ese tipo de mezcla Deja médica el